Mi nombre es Alejandra Preciado, me desempeño como árbitra asistente, llevo ya mi segunda Pony Fútbol desempeñándome en esta labor. Tenemos ocho mujeres, la primera mujer que es Andrea Chavarría lleva casi todos los certámenes de la Pony Fútbol y nosotras que somos nuevas, venimos acompañando a la Pony hace un año. Me parece que a través del deporte podemos cambiar vidas y el juzgamiento es eso, el juzgamiento es ser equitativo con ambos equipos, manteniendo siempre el orden. Mi aspiración y contando con la ayuda de Dios, quiero desempeñarme como asistente y estar acompañando al fútbol profesional desde la asistencia. En Telemedellín aquí soñas, aquí te ves.